Que Dios te juzgue Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces ya me quejas Lo que me duele tus infamias no me amó Y di el milagro ya tu amor reír me deja Si tengo fuerzas a olvidarte solo Dios Te di de mi alma lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Al fin y al cabo te había dado el corazón Ya ni te sueño ni llorándome desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un pulgo Ni te maldigo ni castigo pido al cielo Se está muriendo con tu amor es del dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Ni creo que el mundo como ayer es de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regala solo Dios La paz del alma no se compra con dinero